Entiende Joaquín Bautista, exdirector de Medio Ambiente Provincial, que los incendios que se han estado originando últimamente se debe a que agricultores hacen habilitaciones de tierra y producen quemas para terminar con las malezas saliéndose de control. Con las brisas que por cierto las tenemos en abundancia en esta época, esas brisas llevan más allá de la frontera donde hayan limpiado, llevan objetos encendidos, hojas o ramos, entonces se pasa para la parte que no está limpia, entonces ahí viene el incendio forestal. Resalta Bautista que no cree que sea intencional, sin embargo considera que es un tema de educación donde se debe orientar a la población, especialmente agricultores, que estamos en tiempo de sequía que no se debe habilitar de esta manera. Es un asunto que debemos abogar y juntarnos los banilejos o los dominicanos para que se adopten políticas que vayan en la prevención, no en la persecución, sino en la prevención. ¡Gracias!